Hola gente, estamos aquí en un nuevo video, esta vez estamos en una información que tengo un canal de YouTube el contenido va a ser de cualquier cosa de cualquier juego que ustedes quieran, puede ser de muchos juegos como puede ser el Call of Duty, el Blastar, el Overhead el Clash Royale, todo eso el Blastar creo que ya lo dije, bueno y todo va a ser de cualquier juego eh mira, le voy a mostrar el canal este es el canal es bueno este es un video de Call of Duty ponenle abajo ahí está y bueno vayan a seguirme en este nuevo canal y nos vemos en el próximo video chau chau